Desde el Ateneo Javeriano de Neurología tenemos hoy el gusto de presentar al Dr. Manuel Yepes. El Dr. Yepes es exalumno de medicina de acá de la Universidad Javeriana y luego partió para Estados Unidos donde hizo su residencia de neurología en Georgetown, en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y luego siguió allá como profesor de neurología varios años para luego partir al sitio donde está ahora desde hace más de 10 años, que es en Emory, en la Universidad de Emory, y trabaja, se dedicó a la parte de vascular, neurólogo vascular, y trabaja en la Universidad de Emory donde es profesor tenure de neurología y es profesor distinguido Wayne Rawlings en Dawood Chair en Stroke and Neuroimaging. Y él se dedica pues al estudio neurovascular en la parte clínica y en la parte básica. Él nos va a hablar hoy de la nueva pregunta de neurología vascular, ¿Cómo reparar? ¿Cómo reparar la isquemia cerebral? Muy complacido de tenerlo aquí como exalumno de la universidad y como neurólogo reconocido internacionalmente para que nos hable de algo de lo que está haciendo de su parte de experiencia. Dr. Manuel, mucho gusto. Entonces, adelante. Buenas noches a todos. Dr. Nariño, muchas gracias por esa presentación tan amable. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Un poquito de lo que yo hago. Yo soy lo que se llama un médico científico. Dedico una muy buena parte de mi día a ver pacientes todos los días en la unidad de cuidado intensivo y en urgencias. Y la otra parte la dedico a desarrollar mi programa de investigación en ciencias transnacionales. Y eso es lo que les quiero hablar hoy. Un poquitico acerca de la importancia de lo que estamos haciendo. Esta es la manera en que yo veo el conocimiento en medicina. Es un puente que está roto, que está partiendo en la mitad. De un lado tenemos los científicos, los PHAs que están en laboratorios. Y de otro lado tenemos los médicos que estamos enfrentados en la clínica, los pacientes. Con muy escasas excepciones, los científicos están en el laboratorio y realmente están estudiando enfermedades de las cuales no tienen ni idea, nunca han visto un paciente, no saben la relevancia de lo que están haciendo. Y desafortunadamente con mucha frecuencia lo que hacen no tiene la relevancia, no tiene el componente traslacional que quisiéramos que tuviéramos. Tenemos que aceptarlo. Los médicos también a veces tenemos el problema que nos limitamos a seguir algoritmos y protocolos. Y realmente nos volvemos lo que yo llamo el médico técnico, que es la persona que simplemente sigue un protocolo, sigue un algoritmo y finalmente nunca se da cuenta del conocimiento que originó ese protocolo o ese algoritmo. Mi concepto es que los médicos realmente para sobrevivir en el siglo XXI tenemos que ser dueños de ese conocimiento, tenemos que ser dueños del conocimiento que generamos y eso lo hacemos a través del médico científico. El médico científico es una persona que está viendo pacientes constantemente. No es el médico que se aísla en un laboratorio a hacer ciencia, no, 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 no. Es el médico que ve pacientes de una manera constante y por otro lado que también hace ciencia, pero la ciencia que hace se deriva de preguntas que vienen de la clínica. La persona que hace preguntas viendo pacientes trata de responderlas en el laboratorio y siempre trata de devolver la respuesta a los pacientes y de eso es de lo que les voy a hablar hoy. Esta es la gente que está o las personas que trabajan en mi laboratorio y en otras partes de la universidad que trabajan en este proyecto. En mi laboratorio quiero mostrarle dos personas que realmente están trabajando conmigo y son de la Javeriana. Ha sido una experiencia bastante amable y realmente ha sido una experiencia que yo quisiera hacer crecer, traer a más personas de la universidad para desarrollarlas dentro de este proyecto, para poder que regresen a la universidad y poder que puedan desarrollar sus propios proyectos. En los próximos 40 a 45 minutos quiero seguir este plan. Lo primero es que quiero hablar de lo que yo llamo la otra pandemia, que es la incapacidad debida a la enfermedad cerebrovascular. En el punto número dos quisiera darles una nueva visión en lo que es el neuroreparo del cerebro isquémico. Quiero introducir el concepto de protección sináptica, que es algo que hemos generado en nuestro laboratorio. Y en el punto número tres quiero también introducir un nuevo concepto que fue generado en nuestro laboratorio, que es el concepto de penumbra funcional. Finalmente quiero hablarles del sistema activador del plasminógeno y quiero hablarles de cómo desde la investigación estamos llevando un compuesto a la clínica que esperamos podamos ensayar y podamos meter en estudios clínicos muy pronto. Estamos en la fase plécnica y finalmente quiero hacer mis conclusiones. Hablemos de la otra pandemia. La otra pandemia y la incapacidad debida a la enfermedad cerebrovascular. Es un artículo que fue publicado en el año 2013 acerca de la productividad, la pérdida de productividad en Estados Unidos debido a la enfermedad cerebrovascular. Lo primero que llama la atención es que si seguimos como vamos en el año 2030 y hablamos de pérdida de productividad, la pérdida de productividad debido a la enfermedad cerebrovascular va a aumentar en más o menos un 68%, que es un aumento gigantesco. Es casi que el doble de la población de hoy en día incapacitada de vida a un evento cerebrovascular. Ahora, lo que realmente me llama la atención es cuando vemos las subpoblaciones de ese estudio, la gran mayoría son hombres y mujeres de origen latino. Es realmente los que estamos realmente aumentando a menos en perspectiva ese prospecto de incapacidad, de pérdida de productividad debido a la enfermedad cerebrovascular. Algo pasa en Latinoamérica. Este es un artículo que salió en el año 2003, no, 1900 algo, si no estoy equivocado, y esencialmente hacía un recuento de muy pocos lugares en Latinoamérica, algunos de ellos rurales en Colombia, como los pueden ver, y finalmente hacían el conteo y hacían el prospecto de qué iba a pasar en el futuro y eso fue como un dedo de Casandra. Realmente decía en este artículo que tiene más de 20 años, decía la enfermedad cerebrovascular se va a volver un problema público en Sudamérica debido, número uno, a que está aumentando la esperanza de vida entre la gente en Latinoamérica y, número dos, que hay cambios en el estilo de vida en la población. Las personas ya están con más obesidad, la hipertensión está aumentando, hay una serie de cosas, pero eso se va a volver realmente algo peor de lo que es ahora. Eso es 1993. En el año 2020, si no estoy equivocado, este artículo que me gustó bastante, ya es en Colombia, es la prevalencia de enfermedad cerebrovascular ajustada por la edad. Lo que ven en rojo realmente son zonas de alta prevalencia que en todos son muy similares a la prevalencia de enfermedad cerebrovascular que vemos en el sur de los Estados Unidos, donde tenemos la incidencia y prevalencia es más grande de enfermedad cerebrovascular. Realmente está aumentando y está aumentando de una manera significativa y no solamente eso, esto me llamó mucho la atención. Eso corroboró lo que se dijo veintipico de años antes en que la enfermedad cerebrovascular realmente es una causa de preocupación en Colombia y no solamente eso, sino que también es un marcador de inecualidad en el cuidado médico, en el sistema de salud y sobre todo de vulnerabilidad social. Ahora, ¿por qué lo llamo la pandemia? ¿Por qué lo llamo la nueva pandemia del siglo XXI? Y es por esto. Este es el concepto del número de años de vida que se pierden debido a incapacidad producida por enfermedad cerebrovascular y es en todo el mundo. Entre más rojo es peor, lo que ya sabíamos en Asia, en Mongolia, en el norte de la India, en países del subsahara realmente y en Brasil, a propósito, el número de personas incapacitadas por enfermedad cerebrovascular es gigantesco. La pérdida laboral es muy grande. Lo que más me llama la atención de este gráfico es que en Colombia estamos a la par de países como Argelia, como Etiopía, como Egipto. Realmente estamos como las regiones del Sahara, lo cual quiere decir que la población incapacitada por un evento cerebrovascular realmente está aumentando, está aumentando de una manera casi que exponencial en todo el mundo. Déjame ponerlo en números. En números, al menos hasta el año 2016, ese fue un artículo publicado en el año 2019, encontramos que el aumento, hubo un aumento de casi el 68% en el número absoluto de personas que tuvieron un primer accidente cerebrovascular. Eso es un aumento muy, muy grande. Y eso se tradujo en un aumento de más o menos 84% en el número de personas que sobreviven en un evento cerebrovascular isquémico. Ya en el mundo o en muchos lugares tenemos una unidad de enfermedades cerebrovasculares, tenemos tratamiento con TPA, tenemos hoy en día trombectomía. Esto ha aumentado la sobrevivencia y ya hay un 84% más de personas que sobreviven incapacitadas. Poniéndolo en el centro del concepto del número de años perdidos debido a incapacidad en millones de años, ha habido un aumento del 12%, lo cual es gigantesco. Además de eso, les quiero dar otra visión de esto. Ya sabemos que la enfermedad cerebrovascular es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer más tarde. De hecho, la patofisiología de la enfermedad cerebrovascular y la patofisiología de la enfermedad de Alzheimer comparten bases comunes. Ya sabemos que muy probablemente es un problema vascular o es un problema en que la enfermedad cerebrovascular juega un papel muy grande. Lo cual quiere decir que dentro de 15, 20 años vamos a tener una población o un aumento increíble exponencial en el número de personas incapacitadas debido a la enfermedad cerebrovascular. No tengo que decirles las consecuencias que esto va a tener en la economía, en la sociedad, ni las consecuencias que esto va a tener en la manera en que la sociedad está realmente organizada. Por eso quiero convencerlos que hoy en día la pregunta real en neurología cerebrovascular es cómo reparar el cerebro isquémico. Ya sabemos que la manera de tratar a esos pacientes es sacando el coágulo, bien sea por medios mecánicos con una trombectomía o destruyendo el coágulo con una trombolisis. Eso ya lo sabemos. Ya estamos avanzados en el cuidado intensivo de esos pacientes, pero realmente lo que no estamos avanzados es en cómo reparar el cerebro isquémico. En el punto número dos quiero darles una nueva perspectiva en la manera en que se repara el cerebro isquémico. Y esta es una nueva visión que salió del laboratorio nuestro y es el concepto de protección sináptica. Yo no soy muy amigo del concepto de neuroprotección. Cada vez pienso que realmente no es la manera de seguirlo. Ya hemos gastado billones de dólares investigando neuroprotección y no hemos llegado a ningún punto. Traje esta gráfica porque me gusta mucho. En el pasado, los pueblos de la India, luego los pueblos de China y finalmente los romanos se dieron cuenta que la mejor manera de destruir el ejército enemigo no era matar a los miembros o los soldados de ese ejército, sino incapacitarlos. Los romanos eran famosos porque llegaban a lugares que conquistaban y en vez de matar a sus prisioneros, les sacaban los ojos. Definitivamente es mucho peor para un ejército tener 10.000 personas ciegas que tener 10.000 personas muertas. Realmente es muy difícil. Lo mismo pasa con el concepto de neuroprotección. Realmente los programas de muerte celular después de un ente cerebrovascular isquémico se activan muy rápido. No tiene en mi visión ningún sentido prolongar esa, entre comillas, agonía de las células, porque realmente eso va a entorpecer el proceso de recuperación. En contraste o opuesto a esto, lo que estamos nosotros realmente preponderando no es, o proponiendo no es el concepto de neuroprotección, sino el concepto de falla sináptica o protección sináptica, que es más importante que es el de neuroprotección. Esta es la sinapsis. Y quiero convencerlos hoy que la enfermedad cerebrovascular realmente, un evento cerebrovascular isquémico, está acá. Aquí es la consecuencia en la sinapsis, en el contacto en que la terminal presináptica o axón entra en contacto con la terminal postsináptica, que también se llama espina dendrítica. Ya sabemos que el 25% aproximadamente del gaso cardíaco va al cerebro y 75% de esa energía realmente se utiliza en transmisión sináptica. En el ser humano, eso es en el ratón. En el humano es más o menos 89%. Sabemos que dos minutos de hipoxia, solamente dos minutos de hipoxia, causa silenciamiento o la sinapsis se para. Hay lo que se llama el paro sináptico. Y esto sigue, pocos minutos más tarde, por una pérdida de la estructura sináptica. Ahora, la pérdida de la estructura sináptica y la recuperación de la estructura sináptica en todos siguen los mismos principios de plasticidad sináptica. Eso quiero realmente enfatizarlo. Cuando desaparece una sinapsis por cualquier razón, por ejemplo, al final del proceso de aprendizaje o cualquier razón, se siguen los mismos principios que la pérdida sináptica sigue luego de pocos minutos de hipoxia. Y quiero también llamarle la atención en el compartimiento postsináptico que se llama la espina dendrítica. La espina dendrítica probablemente en las sinapses es el compartimiento más vulnerable de la hipoxia. Lo primero que se daña es el compartimiento postsináptico y esto realmente es muy importante. Con eso quisiera introducir un nuevo concepto que es el concepto de reparación sináptica. Opuesto al concepto que yo llamo Lázaro, que es tratar de revivir las neuronas que están muriéndose. No, lo que a nosotros nos interesa, lo que yo estoy proponiendo, lo que estamos proponiendo que nos interesa es que la sinapsis de esas neuronas que todavía están vivas, pero que están transformadas o afectadas por el daño hipóxico, deben ser reparadas. Quiero ponerles aquí cuatro premisas. Número uno de las que ya les hablé, que las sinapsis son altamente vulnerables al daño hipóxico isquémico. Número dos, que cuando hay hipoxia muy pronto, cuando hay isquemia muy pronto, lo que ocurre es, primero que todo, se desprende la sinapsis y luego se genera una señal en esa sinapsis que va a matar o que va a destruir las neuronas. En otras palabras, es todo lo contrario de lo que pensábamos antes. Lo que pensábamos antes era que la célula empezaba a morir y la sinapsis se moría como consecuencia de eso. Hoy pensamos que es todo lo contrario. Cuando la sinapsis se afecta debido a la hipoxia, se activan procesos de muerte neuronal que destruyen a la neurona. Por eso es que hay que proteger a la sinapsis. Por eso es que pensamos que realmente ese debe ser el foco de protección. Sabemos que la pérdida de sinapsis es realmente la causa de los defectos neurológicos o el déficit neurológico que observamos después de un ACV isquémico. No la muerte neuronal. Si las neuronas están vivas, pero no hay sinapsis, se han perdido los contactos, realmente aparecen déficits focales. Y sabemos que la formación de contactos sinápticos nuevos o el reparo o la reconstrucción de aquellos que han sido dañados por la isquemia realmente son la causa fundamental de la recuperación de función neurológica después de un evento cerebrovascular isquémico. Por esas cuatro premisas quisiera introducir el concepto de la espina dendrítica. Nuevamente, la espina dendrítica está en el compartimiento post-sináptico y es la parte más vulnerable de la sinapsis a un evento isquémico. Nuevamente, esas son protrusiones que reciben toda la excitación de las neuronas glutamatérgicas en las sinapsis excitatorias. Número dos, son estructuras muy dinámicas y ese dinamismo hacen que sean básicos, que sean el centro de la plasticidad sináptica. Quisiera mostrarles un diagrama de cómo son. En la primera parte cuando se están desarrollando son extensiones realmente largas y rígidas que se llaman filopodia. Esa es la foto que están viendo ahí. Es una tensión que muestra que son rígidas y cuando empieza el proceso de plasticidad sináptica se retraen y adquieren diferentes formas. Una se vuelven delgadas, otra se vuelven gruesas, otra se vuelven como un champiñón y es lo que ustedes ven en el lado derecho. Y realmente ese proceso de cambio es un proceso de maduración de la espina dendrítica dependiendo de la actividad sináptica, dependiendo de la actividad neuronal y dependiendo del estímulo que reciben del compartimiento presináptico. Ahora, ¿qué pasa después de un evento isquémico? Y es muy importante, lo que les voy a mostrar ahorita es una cosa que se llama una microscopía en vivo de dos fotones y lo que hacemos aquí es, le hacemos, inducimos un evento cerebrovascular isquémico en el ratón y es la cabeza que ven ahí, abrimos una ventana, dejamos la dura abierta y después de eso le ponemos un microscopio y entramos a diferentes tiempos en exactamente la misma parte del cerebro. Lo que les voy a mostrar es una dendrita, lo que ustedes están viendo acá es que inicialmente en las primeras fases dentro de horas, dentro de minutos del evento isquémico, las dendritas, las espinas dendríticas que es lo que ustedes están viendo ahí en azul, se retraen, se retraen en varicosidades, es lo que llamamos varicosidades, que es lo que están viendo como salchichas ahí, se desaparecen y se retraen. Es un proceso que parece ser que es importante para compartimentalizar la injuria, el daño isquémico, aumenta el calcio, las dendritas no quieren recibir todo el calcio porque puede ser deleterio, puede ser dañino y lo que hacen es cerrar las puertas y se encierran en esas vesículas. Lo realmente interesante es que días a semanas más tarde aumenta el número de espinas dendríticas de una manera significativa, es la misma dendrita en el mismo animal pero a un tiempo más tarde y lo que ven en azul es que se forman muchísimas más dendritas, muchísimas más de las que normalmente tendríamos y finalmente después de un par de meses lo que pasa es desaparecen muchas de ellas, se llama poda sináptica y queda una dendrita normal. Es un concepto bastante importante y es la manera en que realmente el compartimiento posináptico realmente reacciona a la isquemia. Les voy a mostrar unas fotos, una microscopía de Steynick, de Tinsión de Golgi, es la manera en que se ve una espina dendrítica normal, se ve acá, realmente ustedes ven que tienen diferentes formas, unas son como de champiñón, otras son del gas, otras son más gruesas, cuando hay un evento isquémico y esto es una dendrita real de uno de nuestros animales, realmente lo que vemos es que se refugian otra vez en eso que llamamos varicosidades, que ustedes ven como salchichas acá. Lo que no sabemos es por qué después de un tiempo aparecen esas extensiones largas que se llaman filopodia, ya se las mostré ahí, y después se forma otra vez la espina dendrítica que estaba antes y es realmente el proceso de recuperación de ese espacio posináptico. Lo que no sabemos es por qué en algunos pasa esto y en otros realmente nunca se recupera y la dendrita queda absolutamente lisa, sin ningún tipo de espina, no hay recuperación, no sabemos qué define una o la otra y de eso es lo que quiero hablar yo hoy. Lo que quiero hablar es que el proceso de recuperación después de un evento cerebrovascular isquémico es un proceso sináptico, no de las neuronas que de alguna manera sobreviven, no, es un proceso sináptico y es un proceso sobre todo que está en el compartimiento posináptico, ahí es donde nos estamos enfocando. Quiero hablarles de otro concepto nuevo, es el concepto de la penumbra funcional, es un concepto nacido del laboratorio nuestro que estamos realmente desarrollando más y más, ese es el concepto. Ese es un corte coronal en el cerebro de un ratón, eso es una teoría que fue expuesta en el año 2009, que fue expuesta en el año 2009, hay una parte que es la parte verde que realmente mueve la pata anterior del ratón y hay la parte roja que mueve la pata posterior del ratón, ¿listo? Entonces tenemos neuronas verdes y tenemos neuronas rojas. Hay un evento cerebrovascular isquémico ahí que es lo que ustedes están viendo en gris. Lo que realmente es muy interesante es que las neuronas que están rodeando ese lado necrótico pierden la sinapsis, pierden realmente las espinas dendríticas, no queda nada, pierden las espinas dendríticas, pero después de un tiempo que pueden ser semanas, incluso meses, aumentan de una manera increíble, de una manera significativa como se las mostró anteriormente en el microscopio fotónico y lo que hacen esa sinapsis es finalmente tratar de reclutar otras neuronas para finalmente convertirse en neuronas verdes, que son las neuronas que realmente en donde está representada la pata de adelante, que fue la pata que sufrió el evento cerebrovascular. Nosotros llamamos a eso la penumbra funcional, no la penumbra isquémica como normalmente lo hacemos en las primeras tres, seis horas después de un evento cerebrovascular isquémico. No, es esa penumbra, es ese lado donde las neuronas están tratando de cambiar para realmente hacer ese nuevo proceso de retomar la función que otras neuronas perdieron en el coro necrótico. El punto es que en el ratón eso simplemente es una banda de más o menos un milímetro rodeando el área necrótica. Realmente cómo trabajar con esa banda es algo que no tenemos claro, pero de ahí es donde aparentemente o pensamos bien en la recuperación de esos animales. Ahora, el problema es que nosotros queremos movernos de aquí a aquí y el problema es que ese es el cerebro de uno de nuestros ratones, ahí viene la arteria cerebral media, pero queremos llegar a esa acá. Queremos ir del cerebro lisencefálico al cerebro girencefálico del humano y realmente el ratón no nos da esta posibilidad. Hemos tenido la gran suerte de que hemos podido tratar, que hemos podido estudiar o trabajar con el animal resus macaco, el mico macaco y también con chimpancés, el pantroglodides. Hoy en día, desafortunadamente, el NIH no nos deja trabajar con chimpancés, pero tenemos cerebros de esos animales que se los voy a mostrar más tarde y lo importante es que es un cerebro en la mitad entre el isencefálico del ratón y el girencefálico del humano. Tiene giros, sobre todo el chimpancé, que son muy parecidos al humano. De eso es lo que les quiero mostrar hoy. Esta es la manera en que inducimos un evento cerebrovascular isquémico en el macaco. El macaco resus, el mono macaco, realmente tiene más o menos el tamaño de un niño de tres, cuatro años. Ese es el angiosuit, la unidad de angiografía donde lo tenemos y lo que hacemos es lo siguiente. Esto es la angiografía, una visión antroposterior, simplemente para mostrarles cómo es similar eso, cómo es similar a la vasculatura del humano. El problema y ahí puse las medidas es que es muy estrecho, es muy estrecho y es muy difícil pasar un catéter. Lo que hacemos y esa es otra angiografía es ponemos un catéter más o menos en la sección M1 o M2 de la arteria cerebral. Después de eso tiramos una cantidad grande o ponemos una cantidad grande de estructuras muy delgadas distalmente. Algo que no les había dicho es trabajamos con monos resus de más o menos 15, 16 años que en años humanos es más o menos 70 años, lo cual reproduce realmente lo que vemos en humanos. Luego de eso dejamos el catéter y lo retiramos hay tiempos diferentes y esto es una resonancia un flare de lo que vemos en esos animales. Es un evento cerebrovascular isquémico muy similar al que vemos en los humanos. Realmente clínicamente es muy similar y radiológicamente también lo es. Ahora, este señor el chimpancé tiene algo que es muy interesante. El chimpancé hace eventos cerebrovasculares isquémicos espontáneos cuando llega a la edad más o menos de 50, 60 años muy similares a los que vemos en el humano. Aquí ven el chimpancé y ven que el número de giros y convulsiones es realmente más simplificado que el del humano pero definitivamente es más complejo que el del ratón y ven ustedes esa lesión en la ínsula y en los núcleos de la base que es muy similar al que vemos en humanos. Aquí tenemos otro caso muy similar al que vemos en humanos y eso lo hacen de una manera espontánea y uno que me gusta particularmente de otro caso que tuvimos es lo que ustedes ven en el hemisferio en el lóbulo frontal derecho lo que ustedes ven es una lesión embólica y ven en la parte de arriba que realmente el giro frontal medial está borrado. Lo que los quiero convencer es que estos animales realmente hacen o desarrollan accidentes cerebrovasculares isquémicos de manera espontánea como la nuestra. muchas veces hacen disecciones arteriales y muchas veces simplemente tiran trombos pero realmente es una herramienta excelente para estudiar lo que les voy a mostrar de una manera muy aproximada a lo que vemos en el ser humano. Afortunadamente tenemos los cerebros desafortunadamente ya no podemos trabajar con ellos. Los resus sí los podemos trabajar. Ese es el cerebro eso es un mapa ADC de un mono resus después de un evento cerebrovascular isquémico inducido de la manera en que les dije. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente lo que vamos a hacer es vamos a sacar pedazos de tejido los pedazos de tejido vamos a hacer microscopía electrónica primero que todo sacamos los pedazos de tejido y segundo los pasamos por un proceso de centrifugación diferencial que nos va a producir sinapses vamos a ver solamente la sinapses eso lo podemos hacer por un proceso que es bastante bien estandarizado esa es la manera en que se ve una sinapses ustedes vienen el comportamiento presináptico o compartimiento presináptico mejor en donde ven todas las vesículas sinápticas algunas que están atrás que forman como racimos y otras que están pegadas a la membrana y ven opuestas a esa membrana lo que llamamos la densidad posináptica comportamiento posináptico esta es una sinapses intacta de un mono de un mico de un primate no humano lo que vamos a hacer ahorita es vamos a empezar a sacar fotos de sinapses o de la estructura sináptica en diferentes partes de ese lugar de ese lugar en donde es positivo los mapas de ADC nos muestran que realmente es un evento isquémico ya es agudo subagudo lo que vemos en la mayoría de los casos es eso realmente hay remanentes de mielina acciones que se han destruido no vemos sinapses vemos una que otra vesícula pero nada más la gran sorpresa fue esta cuando vemos ciertos lugares vemos que las sinapses están intactas incluso en los lugares en donde los mapas de ADC y las imágenes por difusión nos están mostrando que realmente es un tejido completamente necrótico pero realmente vemos sinapses ahí ven una sinapses muy bonita que tienen un mitocondrión que son mitocondrias que se ponen juntas cuando algo cuando las células están sufriendo eso nos está diciendo que esa sinapses está sufriendo de hipoxia pero está viva miren la cantidad de o estructuralmente íntegra mejor miren la cantidad de vesículas presinápticas miren la densidad posináptica se ven muy bien y vamos a otro lugar y vemos destrucción el punto es que estamos identificando en el cerebro del mono resus el micro resus el primate resus estamos identificando dentro de lo que llamamos el núcleo necrótico áreas en donde las sinapses están intactas donde las células están intactas y lo que más nos llama la atención es que hasta el momento no hay un método radiológico para detectar esos grupos de sinapses que realmente están intactas recuerden eso no lo encontrábamos en el ratón en el ratón encontramos esa banda rodeando el coro necrótico que realmente lo que producía era muy delgada y donde había cambios aquí vemos que al menos en el micro resus están es en islas dentro del coro necrótico y otra vez esto no lo podemos detectar con las técnicas radiológicas que tenemos hasta el momento las imágenes por difusión son imágenes binarias cero o uno pero no le dan un espectro los mapas ADC si le dan un espectro pero realmente no le pueden predecir que está vivo y que está muerto quiero introducirlos con el concepto de la zona activa vamos a otra microscopía electrónica de la sinapsis y ustedes ven acá que hay vesículas presinápticas que están pegadas a la membrana presináptica y se pueden marcar con un anticuerpo que se llama sinaptoficina tiene una proteína que se llama sinaptoficina que detecta las vesículas que están en ese compartimiento también tenemos la membrana presináptica que se puede detectar con un marcador que se llama sintaxina tiene una proteína que se llama sintaxina y aquí tenemos la densidad posináptica la densidad posináptica es muy interesante porque es como el centro de recepción a todas las señales cambia bioquímicamente todo el tiempo mueve proteínas de un lado a otro mueve receptores de un lado a otro eso se llama la zona activa la zona activa es el lugar donde las vesículas presinápticas están pegadas a la membrana presináptica y están en la posición o en oposición mejor a la membrana o al compartimiento posináptico ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar un pedazo de tejido vamos a ponerlo en una cosa que se llama centrifugación diferencial lo vamos a pasar en un gradiente de sucrose es como hacer una autopsia o mejor una biopsia de la sinapsis y esto es lo que vamos a hacer vamos a dividirlo en diferentes tubos de 1 al 14 y vamos a hacer un blood un western blood para sinaptoficina que otra vez nos detecta las vesículas sintaxin 1 que nuevamente nos detecta la membrana presináptica y PSD95 que es la proteína más importante del compartimiento posináptico en los lugares en donde ustedes ven los tres al mismo tiempo son los lugares en donde la zona activa realmente está intacta donde esa parte de transmisión está intacta entre más tubos en donde coinciden los tres haya más sinapsis intactas hay entonces aquí no les estoy mostrando una fotografía de microscopía electrónica solamente una sinapsis aquí les estoy mostrando es millones y millones de sinapsis que salen en un pedazo de tejido y donde les puedo decir hay más o menos sinapsis con eso en mente quiero invitarlos a ver el chimpancé del cerebro del chimpancé ya les había mostrado este fler antes y lo que les estoy mostrando ahorita es vamos a hacer eso vamos a hacer esa autopsia o biopsia en la sinapsis en esta parte en esta parte acá y lo que vemos es no hay sinaptoficina o sea no hay vesículas presinápticas no hay membrana presináptica no hay membrana posináptica no hay densidad posináptica lo que quiere decir que las sinapsis están totalmente vamos a buscar un sitio cercano con el mismo número o con el mismo valor de ADC este no es un ADC pero lo sacamos del ADC y lo que vemos es el compartimento presináptico realmente se mantiene hay vesículas miren sinaptoficina hay sintaxin 1 que es la membrana presináptica pero la membrana posináptica se ha ido para abajo lo que les decía nuevamente es el compartimiento posináptico las espinas dendríticas las que son más vulnerables en la sinapsis la zona activa que normalmente ocupa 6 tubos ahora ocupa un solo tubo vámonos para otro lado muy similar al rojo y lo que encontramos es que la zona activa es grande casi tan grande como lo es en el tejido normal vámonos para aquí y vemos que realmente eso nos está sugiriendo una cosa distinta nos está sugiriendo que en contra de lo que veíamos en el cerebro lisencefálico del ratón lo que estamos viendo es que la llamada o que mejor el proceso de recuperación sináptica empieza desde dentro de lo que llamamos el coro necrótico nuevamente no tenemos medios radiológicos para identificar esos grupos de neuronas si a mí me llega un paciente que tiene cambios en ADS que tiene cambios en imágenes por difusión realmente muy probablemente no le vamos a hacer nada pero realmente probablemente sí le deberíamos hacer al menos desde un punto de vista experimental porque hay grupos de neuronas y de sinapsis que están sobreviviendo allí adentro y que muy probablemente son los que van a comenzar el proceso de recuperación después del evento cerebrovascular isquémico les voy a dar mi imagen pixel mi imagen de Disney no es esto esto es pixel de lo que yo creo que está pasando allí esto es Wally esto es una una foto de la película Wally una película excelente de hace ya algunos años después de algunos años realmente manejamos o logramos destruir el mundo todo quedó todo quedó absolutamente destruido excepto por Wally y lo que hace Wally es buscar 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 la señal hasta finalmente encontrar a Eve y realmente poder hacer el contacto con ella eso es lo que yo creo realmente que está pasando en el cerebro isquémico hay grupos de neuronas grupos de sinapsis que están sobreviviendo enviando la señal a uno y otro lado tratando de encontrar el Eve y ese Eve o esa Eva realmente es para formar la sinapsis y desde ahí es donde realmente empieza el proceso de recuperación indudablemente en el proceso de recuperación también es muy importante lo que pasa alrededor del núcleo necrótico y es muy importante lo que pasa en el hemisferio contralateral pero quiero decir que de una manera muy primordial realmente hay grupos de neuronas que tienen sinapsis que sobreviven dentro del núcleo necrótico de donde pensamos que juegan un papel muy importante en el proceso de recuperación lo que estamos haciendo acá ya empezamos con mecanismo y es la probablemente ya vamos en la mitad que lo que realmente está pasando ahí lo que estamos haciendo acá es estamos cogiendo el cerebro este es el del mono es el del mono resus y estamos sacando como biopsias de cerebro dentro del núcleo necrótico dentro de partes en donde las sinapsis sobrevivieron y partes en que la sinapsis no sobrevivió esto es positivo positivo las sinapsis están intactas negativo negativo las sinapsis están destruidas esto es dentro del coro necrótico podemos interrogar hacemos proteomics o proteomics y podemos interrogar realmente la abundancia de un gran número de proteínas en ese coro necrótico en ese núcleo necrótico las que están en verde son hacia arriba las que están en rojo son hacia abajo es muy claro ver acá que hay proteínas que ustedes ven que van hacia arriba en áreas que tienen sinapsis íntegras que van hacia abajo las que no los tienen íntegras y que ocurre lo opuesto lo que más nos llamó la atención es cuando buscamos una de las proteínas que estaban realmente más abundantes en las sinapsis que se recuperaban apareció esta proteína una proteína que se llama uroquinasa desafortunadamente no pude poner el artículo acá pero yo creo que algunos de ustedes se acuerdan que uroquinasa fue la primera medicación que dimos para destruir coágulos en pacientes con enfermedad cerebrovascular un estudio que se llamaba el PROACT PROACT 1 y PROACT 2 en donde finalmente lo que hacíamos era poner uroquinasa entre las arterias de pacientes con enfermedad cerebrovascular y realmente les iba muy bien por razones comerciales nos movimos de UPA o uroquinasa entre TPA o TPA o el activador del plaminógeno tisular la primera pregunta que teníamos acá esto es en el mono queremos saber si esto realmente tiene relevancia en el sistema humano si tiene relevancia realmente en el humano lo que nosotros estamos haciendo es estamos haciendo una biopsia de piel a nuestros pacientes luego la biopsia de piel estamos reprogramando esos fibrolastos y los estamos volviendo células progenitoras nuevamente y luego los volvemos hacia adelante nuevamente y podemos hacer células cardíacas o neuronas o hepatocitos e incluso en los casos de las neuronas podemos construir o podemos hacer neuronas dopaminérgicas o neuronas motoras en otras palabras podemos hacer una biopsia de piel en ese momento y a través de ese proceso de regresión y luego de moverse hacia adelante podemos hacer neuronas esta es la manera en que una de esas neuronas humanas realmente se ve que es una neurona perfecta tiene dendritas de segundo y de tercer orden que nos parece muy muy interesante la tensión que ustedes están viendo acá en verde es actina que es el esqueleto de la neurona y en rojo si lo alcanzan a ver es esa uroquinasa la proteína que encontramos en nuestro estudio de proteomics de que hay algunos puntos rojos aquí o allá lo que vamos a hacer ahorita es vamos a colocar esas neuronas humanas los vamos a colocar dentro de nuestra cámara hipóxica es una cámara en donde podemos bajar el oxígeno y subir el CO2 y disminuir la fracción inspirada oxígeno tanto como queramos entonces lo que vamos a hacer es vamos a simular en esa cámara un modelo in vitro del núcleo necrótico del coro necrótico luego de eso vamos a sobrevivir las neuronas y vamos a hacer una tensión en las neuronas que sobrevivan exactamente la misma tensión y eso es lo que ustedes están viendo lo que están viendo es que los puntos rojos que son uroquinasa realmente aumentan de una manera significativa en las neuronas que sobreviven y los puntos verdes siguen ahí lo cual quiere decir que lo que encontramos en el primaten humano realmente tiene relevancia para el cerebro humano que realmente es lo que nos interesaba en la última parte de mi presentación quiero hablar del sistema activador del plasminógeno con el cual hemos trabajado en los últimos creo que 30 años y realmente es que creemos que es muy importante para la recuperación o el reparo después de un evento cerebrovascular isquémico es un sistema que es muy sencillo hay un simógeno que es inactivo que se llama plasminógeno que se convierte en plasmina gracias a que hay activadores del plasminógeno la plasmina destruye la fibrina o la rompe en productos de degradación de la fibrina punto es así inicialmente se describió y esto fue en 1933 solamente en bacterias es la manera en que los streptococos y después los estafilococos también los encontramos se mueven debajo de la piel para poder moverse debajo de la piel tienen que destruir la matriz extracelular y eso lo hacen porque la plasmina destruye la matriz extracelular y permite que esas bacterias realmente se muevan más tarde 14 años más tarde se encontró que realmente el humano también tenía esos activadores del plasminógeno uno que apareció en la orina inicialmente en 1947 y a eso se le llamó uroquinasa otra vez es el mismo que estábamos dando o que dimos eso fue que en 1995 paralizar el coágulo de pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica con accidentes cerebrovasculares agudos 20 y pico de años más tarde se encontró que no solamente estaba en la orina sino también en los tejidos y esa se la llamó activador del plaminógeno tisular que es exactamente el mismo que estamos dando hoy en día paralizar el coágulo de pacientes con eventos cerebrovasculares agudos el sistema uroquinasa es muy interesante y a eso me voy a referir esta noche nuevamente porque esa es la proteína que encontramos aumentada en las neuronas humanas expuestas a hipoxia y porque esa fue la proteína que encontramos aumentada en las synapses que estaban integradas en el primaten humano UPA o uroquinasa se une a un receptor que se llama receptor de UPA que es lo que ustedes ven ahí resulta que cuando hay plasminógeno en la superficie de la célula cuando UPA se une al receptor el plasminógeno se vuelve la asmina y de esa manera la célula puede avanzar eso es un mecanismo absolutamente importante hoy en día para la manera en que por ejemplo las metástasis se mueven las metástasis producen un montón de UPA y también un montón del receptor de UPA eso hace que produzca plasmino en la superficie de esas metástasis de esas células malignas y hacen que las células malignas se puedan mover hasta el momento nadie ha hablado de lo que pasa en el cerebro de UPA con uroquinasa eso fue algo que hicimos en mi laboratorio pero no solamente produce plasmina una vez se une el ligando que es uroquinasa al receptor se puede interactuar con otras proteínas y esa interacción con otras proteínas actúa como un sensor de lo que pasa por fuera de la célula si hay estrés por fuera de la célula ese sensor activa una cantidad de señales celulares que producen adhesión que producen proliferación celular y que producen migración nuevamente eso es absolutamente importante en cáncer ¿listo? sabemos que la expresión del receptor aumenta después de muchas formas de daño le hacemos daño al hígado aumenta el receptor le hacemos daño al cerebro aumenta el receptor el receptor es un marcador de daño y sabemos que cada que ponemos uroquinasa en un sistema las células empiezan a mandar exenciones empiezan a crecer y empiezan a migrar y eso es absolutamente importante porque hoy medimos los niveles de UPA y el receptor como factores pronósticos de metástasis después de cáncer de seno y también después de cáncer de páncreas y hay estudios en cáncer de pulmón también hay estudios en cáncer de pulmón ahora la pregunta es o la pregunta era en ese momento si había UPA o uroquinasa dentro del cerebro fuera de los vasos sanguíneos inicialmente lo pensamos simplemente como un mecanismo para producir plastina simplemente en el espacio intravascular ahora en el cerebro no se había estudiado lo que hicimos fue cogimos la corteza del ratón la dividimos en las diferentes capas de la 1 a la 6 hicimos una extinción para UPA que es lo que ustedes ven como puntos verdes ahí lo que están viendo ahí es la cuantificación es que hay muchos puntos verdes que tienen UPA en la segunda tercera y quinta capas corticales fuimos al primaten humano al mono monkey al mono al mono y lo que encontramos fue exactamente lo mismo la segunda y tercera capa y la quinta capas tienen una cantidad de puntos positivos para uroquinasa fuimos al cerebro humano y eso es una una tensión en la corteza frontal y vemos exactamente lo mismo es fundamentalmente la segunda tercera y quinta capas corticales eso fue increíblemente importante para nosotros porque sabemos que de la capa segunda y tercera salen las conexiones para otras áreas de la corteza y de la capa quinta salen las conexiones para estructuras subcorticales sobre todo el tálamo y sobre todo la columna los tractos córticos espinales realmente allí estaba luego hicimos creo que no lo tengo acá luego hicimos no, ese no está acá luego hicimos un proceso de centrifugación diferencial y nos dimos cuenta no lo tengo acá que esos puntos realmente son contactos sinápticos de neuronas piramidales de la capa quinta y de neuronas pequeñas en la capa segunda y tercera nuevamente es conectividad es fundamentalmente conectividad ya lo encontramos en el cerebro ya lo encontramos en el cerebro normal ahora qué pasa en el cerebro isquémico qué pasa con las concentraciones de UPA uroquinasa en el cerebro isquémico lo que estamos haciendo acá es vamos al ratón y lo que estamos haciendo acá estamos induciendo un evento cerebrovascular isquémico agudo y vamos a sacar a diferentes tiempos durante la fase aguda vamos a sacar pedazos de cerebro y vamos a medir las concentraciones de uroquinasa a ver si aumenta o disminuye y realmente no pasa absolutamente nada durante el momento agudo no pasa absolutamente nada luego de eso vamos a recuperar a esos animales hasta 24 horas y vamos a sacar pedazos de cerebro a diferentes tiempos y lo que vemos es las concentraciones de uroquinasa realmente se van al techo durante la fase de recuperación luego de eso hicimos exactamente lo mismo con neuronas vamos a tener neuronas vamos a cultivarlas de esos ratones y lo que vamos a hacer es de la corteza a esos ratones y lo que vamos a hacer es la vamos a exponer en la cámara hipóxica que les mostré antes a un medio que no tiene oxígeno que no tiene glucosa es como el coro necrótico in vitro lo que vemos es durante la fase aguda no aumenta la concentración o la liberación de uroquinasa pero durante la recuperación las neuronas empiezan a mandar y a mandar uroquinasa y nos pareció realmente muy interesante la pregunta es ¿qué hace esa uroquinasa ahí en el cerebro? y lo que hicimos fue utilizamos ese concepto el concepto de resonancia magnética por difusión en el cual la difusión de agua en el cerebro puede revelar detalles microscópicos de la estructura del tejido nervioso esta es la manera en que yo lo entiendo al lado izquierdo de la línea verde ven el tejido normal al lado derecho de la línea verde ven el tejido que ha sufrido un accidente cerebroas flarisquémico cuando tienen el tejido normal si ustedes ponen una esfera de agua esa esfera de agua va a moverse en el tejido y lo que se llama la difusión media o MD y va a tener una direccionalidad y es lo que realmente funcionamos con la misotropía o la misotropía fraccional porque están compresas comprimidas esas esferas de agua se van a mover por el contrario cuando hay una lesión y se ha perdido de estructura microscópica estas esas esferas de agua se van a poder mover normalmente se van a poder mover más rápido porque tienen más espacio para moverse y es por eso que aumenta la difusibilidad pero realmente no van a tener una direccionalidad por lo tanto disminuye la FA que es la anisotropía fraccional eso es muy importante porque nuevamente la idea era si podemos o no realmente estudiar la estructura microscópica después de un evento cerebrovascular con esta técnica lo que hicimos fue tomamos ratones que tenían todos los genes se llaman ratones wild type o WT y cogimos ratones que en los cuales sacamos el gen de UPA esos ratones no tienen el gen de UPA lo que nos dimos cuenta es que si moramos esa parte que rodea el centro necrótico o los animales que no tienen UPA el agua se mueve mucho más rápido pero sin dirección se comporta como lo que ustedes tienen en la mano derecha de la línea verde y realmente no tiene dirección la anisotropía realmente es disminuida comparada con animal que tiene todos los genes en otras palabras en ese borde que rodea el tejido necrótico donde las células están sobreviviendo por algún motivo el agua se mueve más rápido pero sin dirección es como si estuviéramos en el lado derecho de la imagen lo que hicimos fue sacamos dendritas de esos animales de esa área donde el agua se movía más rápido y sin dirección de los animales con todos los genes y eso es lo que vemos las dendritas realmente están produciendo una cantidad de espinas dendríticas que es lo que ustedes están viendo en azul pero lo que ven cuando quitamos UPA es o uroquinasa es que las dendritas realmente no se recuperan lo que vimos al principio las dendritas se refugian dentro de esas varicosidades y realmente nunca se recuperan lo cual realmente nos llevó al concepto que el problema fundamental y no solamente el problema fundamental sino donde estaba actuando esa proteína que encontramos en sinapses que sobrevivían realmente es aquí en la sinapses en el punto en el que la terminal presináptica se une a la terminal posináptica sobre todo en la dendrítica o la espina dendrítica déjenme mostrarles cómo se comporta una sinapses en un animal que tiene todos los genes lo que hicimos acá fue un animal con todos los genes que se llama WT o wild type lo que estamos haciendo es vamos a cultivar la sinapsis vamos a cultivar perdón las neuronas y luego vamos a poner esas neuronas dentro de la cámara hipóxica y luego la vamos a recuperar y vamos a ver qué pasa durante la recuperación entonces el terminar accional y esta es la dendrita y ojalá que esta película funcione lo que ustedes ven es inicialmente la acción manda la punta y empieza a probar empieza a tocar la dendrita y cuando hay una señal bingo va y envuelve a toda la dendrita y forma la sinapsis eso es fundamental lo que pasa fundamentalmente lo que pasa durante la etapa de recuperación después de un evento isquémico hipóxico vamos a ver lo que pasa en un animal que no tiene uroquinasa esa proteína que encontramos en nuestros estudios esta es la dendrita acá y esa es la terminal accional que encuentran acá y lo que estamos viendo es esto el axón se mueve por todos lados trata de buscar la dendrita toca la dendrita se pasea por encima de la dendrita la dendrita finalmente no responde y como la dendrita finalmente no responde el axón se retrae y aquí es donde realmente para o aborta el proceso de recuperación neuronal quiero pasar esto realmente no es importante en este momento simplemente es para demostrar que esos contactos son electrofisiológicamente activos lo que estamos haciendo acá es tratando de mirar la actividad de esas vesículas sinápticas presinápticas y tratando de ver abajo con electrofisiología si la densidad posináptica realmente responde a ese tratamiento la última parte hay o no un efecto funcional podemos ver eso en la función después de un evento cerebrovascular ya ya vemos que podemos recuperar la sinapsis pero queremos ver si eso tiene un efecto funcional tomamos ventaja del hecho que esto es la pata la pata adelante de uno de esos ratones que realmente la pata de esos animales está distribuida de una manera muy interesante ese es el cerebro arriba lo que ustedes están viendo es un dibujo de lo que ven abajo abajo es el cerebro de ese ratón después de inducir una isquemia cerebral eso es lo que se llama una tensión de TTC lo que ustedes están viendo en rojo es cerebro que se ha recuperado o que no ha sido dañado por la isquemia perdón y lo que ven en blanco es el núcleo necrótico la parte necrótica tomamos ventaja del hecho que los dedos están representados en el área M1 que están dentro del tejido necrótico pero el codo que es la parte más proximal de la mano le decimos codo por alguna razón realmente está ahí en ese borde en donde sabemos que todo el proceso de recuperación sináptica toma lugar lo que vamos a hacer acá es vamos a inducir un evento cerebrovascular en esos animales y vamos a medir a diferentes tiempos la fuerza en los dedos nuevamente la fuerza en los dedos inicialmente se pierde pero luego las neuronas o las sinapsis en el área M2 que son las que representan el codo o esta parte la muñeca si lo pudiéramos decir así realmente empiezan a proliferar las espinas dendríticas y empiezan a tomar la función de la región M1 y si toman la función de la región M1 la fuerza en los dedos se recupera esta proyección es bastante árida pero es muy importante lo que estamos viendo acá es nuevamente la disminución en la fuerza en los dedos en animales con todos los genes que es lo que ustedes ven como WT que es lo que ven en puntos negros lo que ven es que hay una disminución súbita en los primeros 2, 4, 6 días después del evento cerebrovascular pero más o menos al día 16 se recupera ven que está no sé si el cursor me sirve acá ven que está realmente totalmente recuperado aquí arriba cuando hacemos lo mismo en el animal que no tiene UPA que le hemos sacado ese gen realmente ese animal no se recupera lo que realmente es más importante y quiero moverme acá es lo siguiente ¿qué pasa cuando tratamos ese animal que no tiene UPA que no tiene uroquinasa que lo tratamos con uroquinasa recombinante la misma que le damos a los pacientes lo que estamos viendo acá es la fuerza en los dedos del animal que no tiene uroquinasa y es la fuerza en los dedos del animal que no tiene uroquinasa pero que ha sido tratado con la forma recombinante de uroquinasa nuevamente la que le damos a los pacientes inmediatamente después del evento cerebrovascular aquí ¿qué es lo que pasa cuando tratamos los animales con todos los genes? cuando lo tratamos con uroquinasa recombinante vemos que se recuperan mucho antes y aquí finalmente lo que pasa cuando quitamos el receptor de esa uroquinasa lo que encontramos es que esos animales realmente no se recuperan ni siquiera cuando los tratamos con UPA recombinante o cuando los tratamos con uroquinasa recombinante mi última proyección para estar a tiempo y es ¿qué pasa un mes más tarde? después de eso lo que vamos a utilizar es la resonancia por difusión que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es una tractografía la tractografía tiene la ventaja que nos permite identificar los tractos que van a la corteza cerebral en donde está representada la pata de adelante del animal estos son los tractos en el animal común y corriente ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo mismo en el animal que realmente no fue tratado con uroquinasa que lo vamos a llamar animal control y el animal que fue tratado con uroquinasa en el animal control realmente el área de fibras que todavía se preservan en la corteza cerebral es mínima y aquí el animal tratado con uroquinasa recombinante es significativamente más grande no completamente recuperada pero realmente si nos dice que todo el proceso de recuperación sináptica en el cual hemos utilizado las leyes de plasticidad sináptica realmente si resulta en la formación de tractos que luego se van a conectar con la corteza y que realmente van a producir la recuperación de función neurológica que vimos anteriormente quiero concluir justo a tiempo dos minutos antes diciendo que el concepto de neuroreparación realmente es un concepto de la máxima importancia hoy en día realmente es muy muy importante ya les hablé de la pandemia lo segundo es que el proceso de recuperación sináptica realmente la base de la recuperación de función neurológica después de un evento cerebrovascular isquémico agudo no es neuroprotección es protección sináptica y el reparo de las sinapses el concepto de neuroprotección cada vez es más cuestionable al menos para mí y número cuatro quiero decir que probablemente probablemente tratamiento con uroquinasa recombinante que nuevamente ya lo utilizamos en los humanos puede ser una manera de inducir recuperación en pacientes con enfermedad cerebrovascular ya estamos en la fase del primate en humano y esperamos tener estudios preclínicos en humanos estudios pilotos en humanos muy pronto quiero utilizar esa diapositiva de una morraja intracerebral bastante curida hace muchos años para preguntarles si tienen alguna pregunta y nuevamente darles las gracias por tenerme hoy acá muchas gracias excelente presentación muy interesante todos sus estudios entonces si los que quieran ir haciendo preguntas por como dice Catalina por el chat o si quieren hacer comentarios y hablar y hacerlo personalmente pues levantar la mano entonces veo la mano aquí levantada la doctora Coraz entonces adelante doctor Yepes bueno nuevamente buenas noches felicitaciones por tan excelente conferencia pues supremamente ilustrativa digamos que nos cambia un poco y nos hace cuestionar mucho acerca de la cajada isquémica del proceso de la muerte neuronal teniendo en cuenta de acuerdo a lo que usted nos comenta la base fundamental de la sinapsis yo tenía una pregunta con respecto a esto ¿cómo se traduce en la práctica clínica este digamos este abordaje para que a nosotros los clínicos pudiéramos salvar un poco más estas áreas severamente comprometidas ¿qué esperarían ustedes encontrar en los pacientes en la práctica clínica? esa es una de mis preguntas muchas gracias por esa pregunta la pregunta realmente que tengo cuando veo mis pacientes lo primero que yo creo que debemos hacer es mejorar y hacer investigación en neuroradiología para encontrar una técnica neuroradiológica que nos permite identificar quién tiene sinapsis intactas y en quién no estamos hablando estamos en este momento estudiando imágenes por curtosis que realmente nos dan más o menos una idea de que si hay o no hay sinapsis intactas ahí lo que me llama la atención a mí y lo que realmente lo que tengo en mi mente es que probablemente el concepto de imágenes por difusión y el concepto de mapas de ADC probablemente no es el mejor recurso para decidir si sí o no tratamos a un paciente yo creo que realmente deberíamos buscar una mejor un mejor método neuroradiológico para encontrar realmente esos grupos sinápticos y si los hay hay que rescatarlos yo creo que debemos estar tratando más pacientes de los que realmente estamos tratando eso número uno número dos el concepto de resonancia ¿cómo se llama eso? estimulación magnética trascranial así es como se llama es un concepto muy interesante para nosotros porque sabemos que después de TMS o de estimulación trascranial magnética realmente sabemos que se activa el proceso de recuperación sináptica eso lo sabemos eso lo hemos investigado en humanos y en humanos no eso lo hemos investigado en primates no humanos y encontramos que probablemente es un método para hacerlo realmente es un método en que lo podemos hacer en este momento realmente son más las preguntas que las respuestas que tenemos pero realmente creemos que la emergencia es definir de una mejor manera lo que llamamos el núcleo necrótico o el centro necrótico como usted muy bien sabe cuando hacemos los parámetros de T2 por ejemplo los parámetros de T2 son absolutamente arbitrarios lo mismo para imágenes de difusión son sistemas binarios yo creo que eso lo debemos cambiar perfecto doctor muchísimas gracias digamos que estamos hablando más que de tiempos cronológicos una vez ocurrido un ataque cerebrovascular estamos hablando de tiempos tisulares aquí Gabriel su concepto dentro del análisis de tiempos tisulares en donde vamos viendo como se va perdiendo las áreas de penumbra y por eso hay pacientes que son progresores lentos o progresores rápidos en el infarto con respecto a las áreas que hablamos nosotros de hipoperfusión por la pobre colateralidad ustedes han visto que en estas áreas de ustedes de penumbra la colateralidad ejerce un papel importante muchas gracias por esa pregunta el problema de la colateralidad es un problema gigantesco para nosotros por eso cuando mostré el modelo que utilizamos para el primate humano el monoresus veía que lo primero que nosotros hacemos es quitar todas las colaterales es lo más importante si ponemos sobre todo para animales tan viejos son animales de 15-16 años tienen una cantidad de circulación colateral lo primero que hacemos es quitar todas las colaterales si no no podemos inducir un evento cerebrovascular isquémico el chimpancé también tiene una cantidad de colaterales yo realmente en este momento no creo que sea un evento vascular no creo que sea debido a flujo colateral no lo creo realmente porque realmente no lo que vemos ni en las angiografías que hacemos ni lo que hacemos en las imágenes por difusión y en los mapas de ADC yo lo que creo es que es un proceso bioquímico que comienza desde el centro pero que no sabemos realmente de dónde empieza cuando hablamos de tiempos a mí me da miedo porque cuando hablamos de tiempos queremos como delimitar lo que está pasando lo que nosotros estamos viendo es que si vamos a hablar de tiempos si vamos a hablar de temporalidad aquí realmente es una temporalidad que va mucho más allá de la fase subaguda viene en toda la fase crónica los cerebros que les mostré de chimpancé tienen al menos cuatro días después de o cinco días después de que los chimpancés desarrollaron los síntomas o sea que realmente es un proceso que toma mucho tiempo perfecto tengo una última pregunta y ya no tranquilo la hipótesis que usted plantea sobre la uroquinasa pues a pesar de que sabemos que se abandonaron los estudios clínicos de uroquinasa hace mucho tiempo porque se demostraba que había una gran transformación hemorrágica de los infartos por la uroquinasa y era más el riesgo que el beneficio que se producía con la utilización de este medicamento ¿cómo habría que cambiar el concepto y las dosis de medicamentos para que este medicamento podría volverse a utilizar en ensayos clínicos en humanos? Es una pregunta excelente es una pregunta esta discusión la tuvimos con el laboratorio con Abbott un poquito de biología de uroquinasa ¿listo? La uroquinasa inicialmente se produce como algo que se llama prouroquinasa luego que se produce prouroquinasa viene la plasmina del medio extracelular y la rompe y lo que forma es una cosa que se llama uroquinasa la prouroquinasa tiene una acción mucho más grande en la barrera hematoencefálica y por eso puede inducir complicaciones hemorragicas transformación hemorragica la uroquinasa es mucho más activa pero menos deleteria para la barrera metoencefálica en otras palabras y eso lo hemos comentado con muchas personas el estudio de PROACT utilizó la forma equivocada de uroquinasa en vez de haber utilizado prouroquinasa debieron haber utilizado uroquinasa ahora cuando usted tiene la estructura de uroquinasa ya hablemos de uroquinasa de UPA es una estructura que se parece más o menos a una mano de seis dedos o no una mano se parece más o menos a seis dedos ¿listo? aquí está o en la parte izquierda de los dos últimos dedos de la mano está la parte que realmente hace la conversión de plasminas entre plasminas y la otra parte es la parte que se une al receptor al receptor de UPA lo que nosotros hacemos en este momento es estamos rompiendo esa molécula de uroquinasa en dos estamos quitando la parte proteolítica o sea que estamos destruyendo la producción de plasminas y apenas estamos dejando la producción que produce o la parte que produce señalización celular esa es la parte que podemos utilizar farmacológicamente sin tener el problema de complicaciones hemorrágicas eso es lo que realmente es el estudio preclínico que en este momento estamos haciendo en el mono-resos un placer escucharlo nuevamente y mil gracias por estos nuevos conceptos y pues le deseo los mejores éxitos en sus proyectos de investigación mil y mil gracias muchas gracias mil y mil gracias gracias Manuel yo tenía aquí como una pregunta en esa en esa sinapsis que presentó pues la que tiene isquemia donde una dendrita o una axón si llega a la dendrita y hace la sinapsis y en el otro no y queda ahí buscando o sea que que factores neurotróficos podían hacerse o sea porque eso sería parte del tratamiento para que esa dendrita así como Wally encuentre o ese axón encuentre la dendrita y pueda hacer la sinapsis que encuentra Eva si hay algún trabajo en eso aparte pues de la oroquinasa con los otros factores neurotróficos que se puedan poner en ese sitio para que para que la axón encuentre la dendrita y pueda hacer la sinapsis es una pregunta excelente la otra cosa que se ha tratado es una cosa que se llama BDNF que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF Brain Dry Neurotrophic Factor lo que sabemos nosotros es que cuando le añadimos BDNF realmente se recupera la dendrita lo más interesante es que BDNF tiene un progenitor que se llama pro BDNF es un precursor que es inactivo para que pro BDNF se vuelva BDNF necesita ser cortado en un lugar muy específico y ese corte lo hace la plasmina por eso cuando tiramos oroquinasa lo que hacemos es aumentar BDNF probablemente bueno muy interesante hay algún comentario más por el chat o alguien quiere decir algo levantar la mano hola doctor soy yo Catalina doctor muchísimas gracias por su charla la verdad que es muy muy interesante todo lo que usted expone acerca de la sinapsis indemnes a pesar de la lesión isquémica pues yo no es tanto una pregunta es más un comentario de lo interesante que puede ser esto para otro tipo de enfermedades también y de lesiones cerebrales más allá de la isquemia poder saber pacientes que hayan tenido otro tipo de lesiones de otra índole que tengan sinapsis intactas que tanta posibilidad de recuperación tienen y pues esto tiene también un impacto importante en la rehabilitación y en la forma de rehabilitar un paciente especialmente con esto que habla de la estimulación magnética trascranial entonces yo creo que esto pues puede tener inclusive pues aplicación en otro tipo de enfermedades me parece muy interesante muchísimas gracias por su charla muchísimas gracias muy amable muchísimas gracias por su comentario sí porque esto se podría aplicar no solamente a la parte vascular sino a otras muchas enfermedades como dice Catalina degenerativas epilepsia etcétera o sea es posible que una de esas sinapsis por ejemplo que son glutaminérgicas o algo puedan cambiar que es lo que ve uno a otro tipo de sinapsis ya no excitatoria sino inhibitoria motora sensitiva etcétera para suplir esos déficits indudablemente doctor Neño lo que estamos viendo es que es muy interesante cuando usted tiene un evento cerebrovascular isquémico es como si esa parte del cerebro se devolviera a los estadios del desarrollo temprano se devolviera realmente cuando estábamos desarrollando el sistema nervioso central es como si volviera a empezar a arrancar desde allá es realmente un sistema muy muy interesante y usted puede diferenciar neuronas en uno lado o en otro lado puede hacerlo como quiera eso fue lo que hicimos con las neuronas que diferenciamos de la piel de humanos realmente las trajimos nuevamente y las volvimos a proyectar hacia el futuro eso es lo que vemos en el colo necrótico realmente muy bueno bueno doctor manuel jefe si excelente conferencia esperamos tenerlo en otras oportunidades también comentándonos más sobre sus experimentos sobre sus avances su aplicación clínica de la parte básica muchas gracias por participar en el ateneo excelente conferencia muchas gracias a todos los asistentes por su participación bueno buenas noches y vamos por terminar la reunión muchas gracias muchas gracias bueno